¡Hola Artistas Universales! ¿Cómo vamos? Vamos. Pues bien, el programa de hoy trata acerca de eso. Ya hicimos un programa sobre cómo podemos ser o si uno de nuestros hijos puede ser famoso atleta o leerle muy bien en los deportes. Hoy vamos a hablar de cómo cuando nos vamos por el lado de las bellas artes, la pintura, el canto, la danza, el teatro y voy a tomar como ejemplo a Taylor Swift. Pues bien, Taylor Swift es Sagitario y Ascendente escorpión. Eso es lo que llamo yo un dragón lanzallamas. Dragón por el escorpión y lanzallamas porque Sagitario es la flecha de fuego que sale. La casa siete que es la de las bellas artes y la de la casa quinta que es la de la creatividad. Tengo que mirar las dos juntas. Miren que la casa de la creatividad la rige en la carta de Yaris. Y a Yaris lo rige Marte. Qué bueno porque Marte es la uno, la primera. Y es su padrino. Ella tiene a Marte, el planeta de la creatividad, en la casa uno. Entonces yo qué le diría a la mamá de Taylor Swift si le hubiera hecho la carta cuando ella nació. Oye, tu hija va a ser la primera en la casa quinta. Y como Marte es el primer planeta debajo del horizonte, le voy a decir, y ese es el padrino de ella. Y me va a decir, oye, ¿y qué es el padrino? Marte es el planeta que vio nacer a Taylor Swift. Mientras ella salía del vientre materno, Marte salía en el horizonte. Y si rige a Aries, pues es yo la que soy porque está en la casa uno. A Marte le encanta estar en la casa uno. Y como es Ascendente escorpión, le mete toda la pasión a lo que ella va a hacer con una tremenda conjunción. Marte, Plutón y la luna negra. Esta mujer debe ser un... no puedo usar palabras para menores en la cama, digo en el programa, pero ya saben a qué se trata. Tiene la plutocracia alborotada en medio de las piernas. Eso también se llama pasión para hacer las cosas. Le pone toda su energía. Por eso es un dragón lanzallamas. Esa luna negra al lado de Plutón y al lado de Marte. Falta la casa siete, que es la casa de las bellas artes. Y esas bellas artes se las rige Tauro. Y a Tauro lo rige Venus. Y también lo rige la Tierra. Venus es regida por esos dos planetas. Pues ella nació con la Tierra, lo concreto, lo exacto. Exactamente en la casa de las bellas artes. Y para ahora, nueve de diciembre, pues tiene de este año tiene la Tierra puesta allí porque pues está cumpliendo años próximamente. Como ella es Sagitario, Júpiter está ahora en Tauro. Debe estar ganando millones de pesos. Ojo, Shakira nació con Júpiter en Tauro. Miren la carta de Shakira. Júpiter en Tauro en la casa dos. Bien. Si eso es así, Júpiter en Tauro, pues Tauro es la riqueza porque Tauro yo tengo y Júpiter la diosa del Olimpo. Pues ella no nació con Júpiter ahí, pero ahora le está pasando por la casa seis, que es la casa del trabajo. Lo que sí es cierto es que ella nació con Júpiter en cáncer y Júpiter se exalta cuando está en el signo cáncer. Qué buena carta la que tiene Taylor Swift para ser una mujer en las bellas artes. Aquí no estamos hablando de ser abogado ni de ser ingeniero. No, no. Nos referimos a la casa quinta y a la casa siete y cinco, la creatividad y las bellas artes. Pero Júpiter sí tiene que ver con la fama y la popularidad, no importa dónde esté. Y si está en cáncer, exaltado porque está allí, miren que también lo tiene al lado de Quirón. Y ahí sí Quirón le rige la casa diez, la casa del éxito, la fama y la popularidad. Volvemos a lo mismo. La casa diez, la casa del medio cielo, nos dice la fama y la popularidad cuándo nos va a llegar. Si uno dice no, Taylor Swift tiene eso vacío, eso no va a ser famosa nunca. No, no es así que funciona esto. Es el factor que rija la casa diez quien nos va a decir cuándo y cómo seremos populares. Pues bien, en este momento ya lo está haciendo más que nunca. Millones y millones de seguidores y de dólares. Para ustedes los áreas desde el programa pasado vimos que Marte y el Sol, Marte que rige a Aries y el Sol que rige a Leo, están en Sagitario los tres de fuego favoreciendo a Aries y también a Leo y a Sagitario. Pues bien, ¿en qué los favorece a ustedes? Si Aries es el signo de la toma de decisiones, exacto, de aquí al veinticuatro de noviembre. Las decisiones que ustedes tomen, por favor, que sean pensaditas, de todos modos los van a favorecer para salir de crisis o emocionales o de deudas económicas o de tragedias de cualquier tipo, incluyendo, bueno, es un tema que tengo que tocar, que tiene que ver mucho con ustedes en este momento, temas legales con respecto a herencias o a dineros compartidos con sus socios. Piensen en eso que no se ve porque se me está bajando ahí, averígulo. Tauro, hablando de herencias, qué curioso, pero Tauro también está en una buena etapa para los dineros compartidos. Yo no sé, a veces son cosas que suceden por suerte eso cuando me preguntan, oiga, ¿y usted qué sabe tanto de mi número de la lotería y yo me la gano? Le digo, pues si yo lo supiera me la ganaba yo todos los días o todos los fines de semana. Pero por alguna razón Júpiter de Tauro le está rondando algún tipo de suerte, de suerte y la suerte no depende de uno, de ustedes depende el éxito, pero no la suerte. Qué éxito es nuestro habernos encontrado, pero de ahí en adelante es por los esfuerzos que ustedes los Tauro hagan en este momento que la suerte que es no visible los está favoreciendo mucho y hasta mayo en 2024. La tierra en Géminis sí que les está ayudando a concretar las ideas tan dispersas que a veces pueden tener. Entonces les digo a los Géminis, aterricen, aterricen porque por lo menos en los próximos 15 días las ideas que tengan, lo que se les ocurra, lo que quieran compartir, a donde quieran ir, los viajes que quieran hacer, los de ida y venida, lo frecuente, lo que suban y bajan y traigan y lleven. Oigan, les está dando muy buenos resultados. Si hay diligencias con abogados o temas de transporte o de mudanzas o si ustedes son profesores o quieren aprender algo o la academia, perfecto, háganlo que no hay ningún dilema. Pero creo que tienen que aprender es a saber que ni esto es bueno ni esto es malo. En este momento con la tierra ahí, aprovechen las circunstancias para salir adelante. Cáncer en el tema de grupos y gente con las que puedan compartir sus negocios, saben que económicamente si ustedes se involucran en temas de casas, de tierras, de inmobiliarias, que es el tema por lo general de cáncer, es muy positivo. Pero también en el tema de prestarle plata a los amigos o que le pidan a los amigos o que ustedes le pidan a los amigos, puede ser una época muy positiva para invertir juntos en lo que les propongan a ustedes. Lo que ustedes sientan en este momento como favorable para invertir, pues lo que a uno se le viene a la cabeza sin pensarlo, se le viene del alma. Al alma lo rige la luna y la luna rige a cáncer. O sea, que háganle caso a sus presentimientos, los buenos y los malos. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos al viaje sagrado que vamos a hacer por la ruta de Yucatán, ya que nos fue tan bien con el viaje de Hércules por Europa y Asia. Pues bien, estaremos con mi amigo Roberto Restrepo, experto en la región, en la parte arqueológica, yo también como arqueólogo y astrólogo, y visitaremos lugares como Chichen Itzal, Usmal, y bajaremos al inframundo de Lultum. Iremos también a la laguna de Bacalar y terminaremos la playa del Carmen. De modo que no se pierdan la ruta sagrada, que no es la ruta de los turistas, ¿eh? Porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo maya en Yucatán. Los espero. Bueno, en el tránsito de esta semana quisiera referirme a una parejita muy linda, la Luna y Venus, que están hoy en conjunción. La Luna rige lo maternal y Venus rige lo femenino. En la carta de una mujer, Venus es la clase de hembra que ustedes son, y la Luna la clase de mamá que ustedes son o la clase de hija que ustedes son. Y en la carta de un hombre, Venus es la clase de hembra que ellos necesitan y la Luna la clase de mujer que necesitan en el hogar para compartir el hogar. Esa conjunción nos da a entender entonces que hay planetas femeninos o energías femeninas y energías masculinas. Obvio, masculina la Luna es femenina la Luna y Venus. Y masculino el Sol y Marte. Si la Luna y Venus están ahora en conjunción, pero además están en el signo escorpión, a ninguno de los dos le gusta estar en escorpión. La Luna se exilia en escorpión. ¿Qué será lo que ahora emocionalmente tenemos que levantar? La Luna se cae en escorpión y Venus se exilia en escorpión. Caída es como si algo estuviera en manos de nuestros enemigos, como si fuera, como si la parte emocional estuviera presa, no saber qué hacer. Y exiliado significa que Venus está lejos de donde le gustaría estar. No se siente mal, pero quisiera estar en otra parte. Por eso, siempre que se juntan la Luna y Venus, hay que mirar cómo se sienten, bueno, cada uno en su disfraz, que ahora es escorpión. Ninguno de los dos se siente muy agradable. Pero entonces, ¿cuál será la parte femenina en cada uno de nosotros que donde tengamos a escorpión como que se siente caída? Yo ahora la tengo en escorpión como ustedes, pero en mi caso en la casa 11. Entonces, ¿cuáles serán las amistades que siento que hoy como que están sufriendo y que yo sufro por ellas porque no puedo ser indiferente? Tengo que ser inmutable para no lanzarme al pantano de ellos a sacarlos de allá. Porque si somos indiferentes, las personas se ahogan. Y ni Venus ni la Luna son indiferentes. La Luna rige nuestra capacidad para vida de hogar. Y Venus rige la capacidad que tenemos para acercarnos a los demás, para el afecto, la empatía que tenemos con otras personas. Solo que quise tomar ese tema en el tránsito porque es curioso que ahora estén en escorpión. Y escorpión es, en cierta manera, el abismo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libre, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Entonces, como si nuestra parte emocional y el equilibrio estuviera ahora en la oscuridad. La oscuridad no tiene nada de malo. También se aprende de ella. Lo malo es quedarnos en la oscuridad. Lo malo no es bajar al inframundo. Bajaron Inanna, bajo Orfeo, bajo Hércules, bajo Mercurio. Y hasta se inventaron que Jesús bajara al tercer día y resucitara entre los muertos. Sí, escorpión es el inframundo. Entonces, no debemos dejarnos ahora con esa Luna y ese Venus, exiliado y en caída, que algo en nosotros nos baje al inframundo. No importa de qué signo seamos. Esa conjunción solo dura esta semana. Pero lo importante no es cuánto dura una conjunción, sino qué ocurre mientras sucede. Yo duré un segundo cortándome aquí la mejilla. Fue menos de un segundo. Pero ahora viene la cocida, el médico, la gangrena, ver a quién demandó porque me cortó. Sí, lo importante no es cuánto dura, sino qué sucede y cómo nos afecta. Como no podemos cambiar a las personas, ahora con esa Luna que rige lo familiar y Venus que rige el afecto, no pretendan cambiar a nadie. No debemos cambiar a nadie. Los necesitamos así como son para cambiar en nosotros lo que ellos nos producen y que no nos bajen al infierno. Yo no pretendo ni puedo cambiar a nadie. y ustedes tampoco pretendan hacerlo. Ay, ya vuelvo. Para Leo, como la Lunita Negra va a estar en Leo y Virgo de aquí a febrero del año entrante y después entra en toda Virgo, se está despidiendo de Leo. ¿Cuál será entonces la basurita emocional que ustedes tienen? ¿O cuál será lo inevitable que deben llevarlo a la luz? Uno a veces se lleva el médico al enfermo y otra vez hay que llevarle al médico al enfermo. En este caso, ustedes son las dos cosas. Ustedes son los sanadores de sí mismos. Pero hay sanaciones que son como milagrosas. Las enfermedades incurables y una enfermedad incurable puede ser la ignorancia. Está ahora para que ustedes se sanen de la principal enfermedad que puedan tener que es acusar a otras personas o dejarse que otras personas los acusen injustamente porque pueden ser la víctima, lo mártir, el sacrificado, el penitente, pero tampoco conviertan a otros en eso. Virgo está en un cambio de actitud consigo mismos. Si Virgo es el signo del análisis y el discernimiento, si Virgo es la limpieza corporal, intelectual, emocional, espiritual, qué buen trabajo el que pueden hacer ustedes ahora consigo mismos en esta época antes de que la Luna Negra entre del todo en febrero del año entrante. Va a estar de aquí a febrero yendo y viniendo. Pero entonces la importancia mayor que debe haber para este momento en ustedes es ustedes mismos. Ser la clave, la llave, ya que Quirón rige a Virgo y es la llave maestra. Ser ustedes la maestra o el maestro de sus propias inquietudes. Y eso los favorece todo aquello que tenga que ver con aprender a sanar heridas con los demás, pero también con ustedes mismas. Libra, acabamos de ver que está en conjunción con Venus, pero hoy está la luna en Libra despidiéndose porque hoy mismo entra, más tarde entra a Escorpión. ¿Y qué será lo que emocionalmente ustedes tienen que despedirse de su pasado? Deberían aprovecharlo y decirle adiós a relaciones que ya no deben existir y que no los deben afectar más tampoco. En cambio, en la parte económica, denle bienvenida al futuro, porque las inversiones que están haciendo ustedes en este momento también son muy positivas. Ahora, tienen que sentir cómo y qué más hay que invertir y no creer que ya terminaron. Con Libra, cuando ya creen que están equilibrados, son... Y así es constantemente. Y bueno, Venus en Escorpión acabamos de decir que está exiliado y con la luna está caída, pero hay otro motivo que no conté ahí y es que la felicidad también está ahora en Escorpión. ¿No será entonces que ustedes los Escorpión su felicidad está ahora levantar lo que está caído o traer a su casa lo que está exiliado? Es decir, hacer una reconciliación y la reconciliación los va a favorecer económicamente. No peleen o no discutan con personas con quienes tienen acuerdos o desacuerdos económicos porque ustedes saldrían perdiendo. Es un momento de llegar a acuerdos muy favorables, a hacer un estartazo de nuevo, a reiniciarse. Háganlo, ¿sí? No se deben afectar tanto por lo que suceda con los demás. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos al viaje sagrado que vamos a hacer por la ruta de Yucatán, ya que nos fue tan bien con el viaje de Hércules por Europa y Asia. Pues bien, estaremos con mi amigo Roberto Restrepo, experto en la región, en la parte arqueológica, yo también como arqueólogo y astrólogo, y visitaremos lugares como Chichen Itzal, Usmal, y bajaremos al inframundo de Lultum. Iremos también a la Laguna de Bacalar y terminaremos la Playa del Carmen, de modo que no se pierdan la ruta sagrada, que no es la ruta de los turistas, porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo maya en Yucatán. Los espero. En el análisis de la carta, así como cuando hicimos el programa de Messi, puse mi carta para ver la casa del éxito. Ahora, en el programa de el análisis de cómo sabemos si una persona puede ser artista o triunfar en el canto o en la danza, vamos a utilizar ya no la casa 9 y la 1 que vimos con Messi o la 10 para el éxito, vamos a utilizar nuevamente mi carta para ver la casa 5, la casa 7 y la casa 10. Dejamos la 9 y la 1 aparte, pero la 5 porque es la creatividad y todo lo creado por uno mismo y la 7 porque es la casa de las bellas artes y tengo que volver a incluir el medio cielo para saber si algún día voy a ser un artista famoso. Bien, vamos con mi casa 5, que es la de la creatividad. La rige Tauro y dice uno ahí, ah, este hombre no va a ser creativo, para nada, no tiene ningún planeta ahí. No, 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 lo rige Venus y yo tengo a Venus en Acuario. O sea que voy a ser un artista en el arte de la astrología o voy a ser un artista en el arte de la creatividad con las comunidades donde vivo y parece que creativamente me puede ir muy bien económicamente porque yo nací con Venus en Acuario en la casa de la economía. Pero fíjense que tengo a Venus en Acuario pero en el decanato de Géminis. Por lo tanto, voy a ser un artista escribiendo y efectivamente yo a veces canto y me encanta cantar tangos cuando tengo por ahí uno o dos roncitos que me ayuden. Y también heredé de mi abuela el acordeón, de mi abuela materna y toco el acordeón y canto en francés. O sea que puede haber un artista en uno que no tiene que ser ni famoso ni vivir del arte. A mí me hubiera gustado ser actor, sí, pero no hubiera llegado nunca a Tierra Adentro que era el destino de Mauricio Puerta. Esa es la casa quinta. Pero la casa siete es la casa de las bellas artes. Yo tengo ahí a cáncer, a cáncer lo rige la luna y tengo la luna en cáncer exactamente en esa casa. O sea que hubiera podido tener también, sentirme porque la luna está en cáncer y siente, hubiera podido sentir que era una excelente vida para ser artista. Sí, pero ganaron otras fuerzas de gravedad. Eso significa que todos tenemos una misión, una vocación. Pero también hay algo en nosotros que está ahí aun cuando nunca va a aflorar como de pronto quisiéramos. Pues no significa que no exista. Allí está. Y volviendo a la casa diez, que es la casa del éxito, miren que al tener yo allá a Libra, y a Libra lo rige Venus, el mismo Venus que rige mi casa quinta, rige, está en Acuario, en la astrología y con las comunidades. Y yo me siento un artista en la astrología. Ojo con lo que voy a decir. Siempre hay personas que saben más que uno. ¡Claro que sí! Y otras que saben menos. Yo no soy el astrólogo que más sé, porque me tocaría conocer a todos los astrólogos y astrólogas para saberlo. Pero sí soy consciente de algo, que lo sé decir. Tengo un arte para decir las cosas. Y entonces hay tres gracias. Las tres gracias es donde todos tengamos a Mercurio, a Venus y a Júpiter. Mercurio es la comunicación. Cómo comunicamos las cosas. Venus, la gracia de lo que nos gusta. Y Júpiter, Aglaye, que es la tercera gracia. Eso es griego. Eso es el programa de hoy. Las tres gracias. Yo nací con las tres gracias junticas. Las tres en Acuario. Entonces, la gracia. ¿Ustedes con qué gracia nacieron? Ahí está su arte. En un ratito nos vemos de nuevo. Bueno, Sagitarios, ustedes continúan con la conjunción de Marte y el Sol ahí. Están firmemente, aun cuando el Sol ya se va retirando poco a poco. De modo que tienen una muy buena oportunidad para definir si van a seguir viviendo como viven o se van para otra parte. Si se quedan o se van, y ojo, cuando digo si se quedan o se van, también es aquí. Si se quedan pensando lo mismo o mueven el pensamiento a otro lado. La mente superior de Sagitario. Piensan de otra manera. Pero por favor, que no se quede en la teoría. Porque Sagitario a veces es muy teórico y hay que ir a la práctica. Y la práctica la rige Capricornio a donde va a entrar Marte a partir del... Eso es del 4 de enero. Ven, el día que cumplo año. Sí, el 4 de enero entra Marte a Capricornio. Y precisamente, como Capricornio tiene la visita de Mercurio, y Mercurio es la inteligencia, es como si ustedes tuvieran que subirse a la montaña, a la parte más alta del Zodíaco, que la rige Capricornio, y también pensar si por el camino que vienen valió la pena llegar hasta donde están. Realmente lo que importa no es llegar a la meta, lo que importa es por cuál camino llegaron ustedes a la meta. ¿Fue un camino fraudulento? ¿O fue un camino correcto? ¿Fue un camino angustioso? ¿O fue un camino donde dejaron alegrías? Ustedes están llegando a la meta de algo. Y piénsenlo porque soy Capricornio y sé lo que me estoy refiriendo en este momento. ¿Qué están dejando por el camino? Con Mercurio, espero que dejen gente muy agradecida que les diga gracias por la inteligencia que compartiste. Porque ustedes comparten el conocimiento. Y especialmente con la gente de la familia o con los que son muy familiares para ustedes. Acuario, en términos de negocios, inversiones y trabajo, oiga, sí que se están liberando de una etapa muy favorable, pero si hacen negocios o con extranjeros, o con multinacionales, o con temas internacionales. Todo lo que tenga que ver, que es natural de Acuario, con la tecnología, la inteligencia artificial, que yo creo que eso está mal dicho. Porque no es inteligencia. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Copiar, 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 copy-paste, copy-paste, y la saca como si fuera de ella. Es una inteligencia falsamente artificial. ¿Y por qué se los digo a usted los Acuarios? Porque la inteligencia de Acuario es la de la mente universal y no puede ser falsamente inteligente. No. Ustedes tienen que ser ahora más originales que nunca. Por riesgo propio, porque Acuario también es lo que va contra lo tradicional. Piénsenlo. Pisces, digamos que esa conición de la Luna con Venus les está ayudando. Viene gente a proponerles a ustedes negocios. Y si ya llegó, miren que sean muy claritos. Porque entre líneas uno, ustedes pueden firmar algo que no leí la letra menuda, como se dice, y metí la pata. O si ya la metieron, pues vean cómo van a salir del problema, porque Saturno en astrología es la ley y ya saben que está en Pisces y se va a estar hasta febrero del 2026. Pero por ahora está entrando apenas a Pisces porque se puso directo el 5 de noviembre pasado. Y con Neptuno, que también ya se puso directo, anhelo las ilusiones, las esperanzas que ustedes tengan, los deseos de llegar a la Tierra prometida. Qué bonita está la carta de ustedes ahora para convertir sus sueños en realidad. O que su realidad no se vuelva un sueño. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal, que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos al viaje sagrado que vamos a hacer por la ruta de Yucatán, ya que nos fue tan bien con el viaje de Hércules por Europa y Asia. Pues bien, estaremos con mi amigo Roberto Restrepo, experto en la región, en la parte arqueológica, yo también como arqueólogo y astrólogo y visitaremos lugares como Chichen Itzal, Usmal y bajaremos al inframundo de Lultum. Iremos también a la laguna de Bacalar y terminaremos en la playa del Carmen. De modo que no se pierdan la ruta sagrada, que no es la ruta de los turistas, porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra a quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo maya en Yucatán. Los espero. En respuesta al público, María Alejandra me pregunta acerca de la hija y tengo mucha experiencia en este tema porque hago muchas cartas natales de los hijos y los nietos o las nietas de ustedes mismos. Y ella me dice que su hija, que es del 5 de junio del 2007, nació en Caracas, este año se graduó de bachillerato y qué carrera universitaria es la más ajustada según su ascendente. Su hijo está así. Sí, pues como es, mejor dicho, le convienen dos temas principalmente, pero es que tocaría hacer toda la carta, pero son dos temas fundamentales que no sé si él los esté contemplando. O las leyes o la medicina. Una de esas dos. Para las dos, leyes o medicina, se necesita mucho tiempo de estudio y la gente de hoy quiere carrerita rápido. La plata que la sienta más rápido de lo que neuronas voy a gastar. Paula, ¿qué es cáncer? ¿Cómo me ves en la misión que tengo de vida? No tengo ni idea cómo te veo. ¿Por qué? Porque hay que ser tu carta natal. Eso es algo a lo que le doy mucha importancia. La misión de vida se estudia aquí, en el curvito, en el medio cielo, en la casa 10. O sea que no tengo ni idea cómo va tu misión de vida. ¿Bien? Ahora, ¿conoceré una persona indicada para una relación de pareja? Pues mira, pueden ser cáncer, piscis o escorpión, que curiosamente son los tres signos de agua que hay ahí. ¿Bien? Y lo conocerás antes de febrero del 2024. O sea que las vacaciones van a estar muy movidas. Si es Libra, déjalo seguir porque naciste con la luna en Libra. Esperanza, que es Acuario, dice, quiero saber si mi ciclo está por terminar en este lugar de trabajo. sí, tu ciclo está por terminar. Tienes toda la razón si lo estás intuyendo por varias razones. A los 46 años tiene uno los nódulos lunares invertidos y el futuro y el pasado entran en una crisis y tú tienes 46 años ya para los 47. Viene una de las mejores épocas de tu vida pero tienes que dejar tu pasado atrás. Se cerró ese ciclo y a partir de enero del 2024 cuando Plutón entera tu signo y cuando tengas los 48 años estarás diciendo wow, menos mal terminó el ciclo del trabajo porque si no el gusano seguía comiendo hojas y ahora soy una linda mariposa chupando flores. Así es. Alejandro que nació el 15 de julio es cáncer. Si pueden funcionar en trading o invertir en la bolsa de valores. Oye, pues bueno, ser el regente de tu casa 2 que es la casa del dinero y está en la casa 5 que es la de los negocios y las inversiones y la de la bolsa de valores. Sí, invierte ahí pero también tienes que aprender, ¿no? Y también te conviene las inversiones en bienes raíces según tu carta. Es bueno saber que ahora todo lo del trading y lo el bitcoin y todas esas monedas virtuales, yo de eso no tengo ni idea pero tú tienes una muy buena carta para que incursiones ahí. Tienes que aprender a manejar el estrés y hacer unos buenos cursos asesorándote de personas que sepan de eso. indudablemente pues lo puedes hacer ahora y que sea ya. Belén que es escorpión dice que si es buen momento para enseñar algo algo de temas de ocultismo es lo que quiero enseñar pero niña si usted es escorpión con esa cara de bruja que ya tiene porque escorpión ríe las brujas los magos los negromantes las sacerdotisas ¿cómo no vas a enseñar lo esotérico? estás en el momento ideal para que lo hagas recuerda que ahora está la luna y Venus en escorpión y si Venus está exiliado exiliado que significa irte lejos o enseñar también afuera del círculo exiliado es como como los cubanos o los venezolanos o los colombianos el que sea exiliado en cualquier parte en Estados Unidos están bien pero lejos de su lugar busca gente lejana en una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida no solo lo normal que es salud trabajo y dinero no también podemos hablar de tu vida familiar cuando te conviene más casarte o cuando tener los hijos o en qué país te conviene más vivir o a dónde ir a estudiar todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por whatsapp al teléfono 305-380-6062 te espero hola qué tal quiero invitarlos al viaje sagrado que vamos a hacer por la ruta de yucatán ya que nos fue tan bien con el viaje de hércules por europa y asia pues bien estaremos con mi amigo roberto restrepo experto en la región en la parte arqueológica yo también como arqueólogo y astrólogo y visitaremos lugares como chichénizal usmal y bajaremos al inframundo del lultúm iremos también a la laguna de bacalar y terminaremos la playa del carmen de modo que no se pierdan la ruta sagrada que no es la ruta de los turistas porque una cosa es lo que hace la gente en general y otra quienes sabemos cuál es el verdadero camino que hay que recorrer a través del mundo maya en Yucatán los espero Einstein tenía una frase que me encanta que dice que la lógica nos lleva de A a B la imaginación nos lleva a cualquier parte me encanta esa frase y la dijo un piscis que es la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser el eterno ahora pues bien de A a B es una línea recta pero la imaginación puede ser un zig zag una línea curva un óvalo qué sé yo cómo vamos a utilizar la imaginación por eso creo que tenemos más posibilidad de tener accidentes en líneas en zig zag pero si vamos directo al grano directo al grano es lo que se estudia aquí y por eso una de las frases de Capricornio es al pan pan y al vino vino directo al grano me enfoco en lo que vine a hacer y a hacer y no puedo hacer lo que tengo que hacer si no sé quién soy el que soy cuando yo digo soy ay soy carpintero vine a hacer mesas pero primero tengo que saber quién soy ese soy se estudia en la casa 1 el ascendente y el hacer o la misión como tal se estudia en la casa 10 aquí por eso creo yo creo yo que el accidente es una línea curva o una línea quebrada o una línea en zig zag en cambio el destino es una línea recta directo al grano sin perder tiempo sin malgastar tiempo sin quedarnos engarzados en las salsas por eso es que la casa 10 la rige Capricornio la cabra no entra a la salsa la cabra brinca a la salsa ustedes tienen que brincar los problemas trabajar los problemas no hay que enfrentar a nadie hay que trabajar lo que esa persona me produce y ese es su destino y el mío ir directo al grano y nos vemos directo al grano para hablar del pan pan y el vino vino en el próximo programa gracias de nuevo